Es una mujer en pie, ¿vale? Vale. Está empezado yo, espérate. Muy bien, muy bien. Ya me trajo, ya. Ahora se van a pegar las chicas, ¿vale? Caballero, que da para ser la cabeza. Que da para ser la cabeza. Miles, miles de hombres. Que da para ser la cabeza. Se me quedó el gorro allá en la montaña. Ah, vale, vale. Pues vamos a ver. A lo que íbamos. Cuando yo dispare, Cristal y... Y Frida se van a echar un combate, ¿vale? Solo te puede quedar una en pie. Los demás quites en el medio, que voy a disparar, se van a pelear. A ver si yo voy a llevar un tortazo de estas dos guerreras. Eso no se tiene que aguardar. Eso no. Con las bajas en alto y sin temor. Luchamos en los puntos. Dale, dame. ya que no va a haber campeonato de boxeo olvidéis cubriros tenemos problemas con los caballos un caballo de sobra y se han desaparecido no tengo ni yo caballo tengo más que el que tengo que lo llamo y tenía otro caballo eso es Valkyrie me encanta madre mía que bien se debe que barbaridad es que después nos vamos a echar un whisky a ver con el seri eh 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 que yo no tengo la culpa eh que yo no tengo la culpa yo no tenía yo tenía turcomano madre mía muy bien que dura eso y las dos me encanta bajaré de aquí es lo que te gusta pegar cabezazo con cristal coño pero que pasa que te emocionará por mí también madre mía llevada a Frida que se cubre vale llevada a Frida que se cubre llevada a Frida que se cubre llevada que se cubre aquí al doctor y felicitación y felicitación ha habido un buen combate ahora cuando yo me he llamado un hombre me he vuelto esperamos para hacer el combate del hombre vale de esta manera el teniente el teniente el campeón como quien dice del ejército eh a ver teniente eh y soldado futuro soldado no podéis agarraros no podéis pegaros por la espalda vale no tenéis o sea que quitaros todas las armas punzantes y la de disparar los revuélveres vale cuando yo dispare ok empezáis a pegar hasta que solo quede uno eh una cosa mire usted tiene cinco novedades para apurarse si si perfecto voy a disparar vale y ahí en ese momento empezáis a hacer combate vale ay Dios poneros frente a frente frente a frente ay un 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 esta como el que lleva a tu hermano un saludo y estamos liados con las pruebas atorado unos se van y otros vienen los que se van son expulsados por inactividad un saludo que te pasa un saludo un saludo un saludo valiente un saludo un saludo un saludo y y y y me gusta la gente de la séptima de caballeros que sean fuerte Buenas tardes. voy a alejar que me voy a llevar a uno me voy a llevar a un puñetazo voy a llevar a un puñetazo voy a llevar a un puñetazo le ha cortado al teniente que es campeón de la excelente que pelea conmigo que ahora peleaste con el teniente quieres pelear con el teniente Cristal si si y eso ahora se lo digo si de verdad es campeón aunque quieres ganarle a campeón como se dice chiquitita pero peleona que chiquitita chiquitita tiene una mala leche que no vea jajajaja hombre los mascaros van a hacer hasta pequeños además soy iguales de grandes ¿no? las dos juntas soy iguales de tamaño si no se pasa no se si es por el sombrero las dos iguales pero con mucha mala leche si señor me gusta jajajaja la cosa la cosa la cosa si a ver a ver si puede vencer a esta pequeña mujer pero grande valkyria bueno voy a disparar vale vamos a apartar a nosotros pero no me abraza si que me ha gustado ha emocionado si si me emocioné eso está bien me gusta que te emociones bueno me voy a disparar ahora madre mía lo que van a pelearse o donde van esos bueno Kevin malo porque malo que te pasa dímelo que te ha parecido el combate está bien ¿no? un poquito intenso un poquito intenso que te pregunto eso un poquito intenso ah eso sí eso sí queréis dejar de correr que me estoy poniendo nervioso vamos a ver cuando yo dispare ok el teniente de primera jimmy se va a enfrentar a cristal la pequeña gladiadora la pequeña gladiadora vamos a ver cristal miller pues si le ha arrestado la mujer al hombre lo que vamos a hacerle ¿no? aquí en el ejército también te va a enfrentar con nativo y esas cosas bienvenidos a que voy a pegar el disparo y a ver quién gana de los dólares vale si me gana le doy 5 dólares que barbaridad estamos dadosos ¿no? si 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 aparte al cabate por favor a que me da miedo yo también aparte si 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 ¿preparados? ¿listos? ¿listo si Se oye el rumor, de caballos que marchan con valor, es la vieja guardia, firmes en pie, con la bandera onde ando, van al combate, o se vive caballos. A mi pega eh Cristal eh, es que el teniente, muy campeón de aquí eh, es algo muy cabrón. Me va a despertar mucho. En cada narración En el eco del viento En el susurro del mar La vieja guardia siempre seguirá Oh séptimo de caballería Tu leyenda nunca morirá Con coraje en el alma En el corazón Los cerros nunca duelen Viven en la canción Pida, un caballo igual que ese va a tener Turcos más no son los que tenemos nosotros En el ejército de los negros Con coraje en el alma Y fuerza en el corazón Los cerros nunca mueren Viven en la canción Cuidado Cuidado Hombres de justicia siempre fieles y sincero Lo que cruza en el alma Con nuestro corazón Música Madre mía, madre mía Nuestro juramento sagrado Nuestro juramento sagrado Si se busca una novia cristal Un novio La va a tener que temer Mía O no Un novio Pequeño pero duro Pobre novio que se eche, eh Que bien Como se eche un novio Lo va a tener más derecho que una vela Hermana Hermana, eh Madre mía 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 teníamos un campeón para el bolsillo pero yo creo que madre mía usted va a romper en el que va a haber un campeonato de bolsillo capaz de querer luchar contra uno solo la hermana de kevin viendo el teniente taca el teniente va a humillado gente no te vayas muy lejos que nos vamos para valentine me parece que se va a cabrear esto lo ha cargado moralmente te ha dicho el teniente que se ha ido corriendo ya vuelve ya vuelve ya vuelve ¿no? no creo que no se ha vuelto es que estaba pegando este refresco todavía no se cree que la hayas pegado nada más que eso no es cristal la cristal es la que tengo aquí al lado no es que se es cristal no no uy 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 cristal yo creo que quiero que quieren revancha bueno eh chicos hay problemas vamos a ir al operativo ese vale montaña en caballo eh los cinco dólares los prometidos de una eh te has pisado mañana la revancha vale cuando quieras la revancha